Lucha tu yuca El cacique mandó contones a contar A la tribu quiere censar El bohío que ocupas tú Prepárale un ritual No sea que lo declare ilegal Que la jugada está preta Todo el caney lo sabe Que no abunda el caparrabo Y no alcanza el cazabe Que atacará la magia Y más la medicina Hay que se nos prostituyen las taínas Y que trabaja Trabaja como su delindito Y la tribu vive al margen del delito Que el nuca y el cacique No les hace el apetito Que te está poniendo en full el areito Hay huracán, macana y un trozo de cabulla Y un humito de coiba pa' magulla Reunión al desfile Que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Absoluto Absoluto Y la tribu vive al margen del delito Y la tribu vive al margen del delito Y la tribu vive al margen del delito